En ese sentido consideraron que la construcción de una cancha sería de mucha importancia, debido a que esto lo mantendría fuera de pensamientos negativos y fuera de malos vicios. En Pondezuela nunca se le ha hecho una cancha y nosotros como jóvenes que somos estamos en una cancha, porque cuando la juventud está en el deporte se olvida de muchas cosas. Hablando de los vicios que están arropando ahora mismo la juventud y estamos necesitados porque no han hecho promesas, los síndicos, el síndico de Tamborí, el otro síndico que pasó no han hecho promesas y aquí han venido y nada. La cancha es como por un bien de nosotros, porque uno se puede meter a vicio o algo, es bueno que el deporte influye mucho en nosotros, entonces no necesitamos que nos hagan la cancha para que uno pueda salir sobre adelante en un deporte o algo en la vida. Asimismo dijeron que también padecen de un play, así como de un parque porque no tienen donde recrearse. Hay síndicos de Tamborí, hay síndicos de Santiago, pero ellos, ninguno lo quiere hacerse responsable de los problemas de nuestra comunidad. No tengamos un play, no tengamos un parque, aquí no hay de nada, aquí no hay un centro de división para la juventud, aquí no hay de nada. Aquí a nosotros, el último censo que hicimos, aquí en nuestra comunidad, teníamos 6.760 personas. Ahora vamos ya casi ya en 10.000 ya, porque eso fue en el 2007 que se hizo eso. Noticias 55, Michal Vargas.